Bienvenidos a Doctor Chat, el espacio donde podrá discutir en redes sociales con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas parejas enfrentan dificultades relacionadas con la fertilidad y por eso en el día de hoy usted podrá resolver sus inquietudes en torno a un tema de especial curiosidad, la infertilidad femenina. Para esto contamos con la presencia del doctor Ricardo Rueda Sainz, especialista en ginecología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias María José por la invitación a participar en Doctor Chat. Para comenzar, doctor Rueda, ¿cómo se define la infertilidad? La infertilidad es básicamente la dificultad para concebir o para lograr un embarazo en un periodo determinado de tiempo. Hay diferentes definiciones, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva propone que se define como pareja infértil aquella que no ha logrado sin protección anticonceptiva y teniendo relaciones sexuales periódicas en el momento de la ovulación, un embarazo en un periodo de un año. Recuerden que nos puede encontrar en las redes sociales, aparecemos en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá, también estamos en Twitter como arroba FSFB-salud y no olvide, numeral Doctor Chata. Ahí estamos presos para atender todas sus inquietudes sobre los temas de salud que le interesa. Vamos a comenzar con las inquietudes de nuestros seguidores en las redes sociales. Doctor Rueda nos pregunta, ¿es frecuente esta condición en la población colombiana y por qué? Se estima que la frecuencia de infertilidad en Colombia es la misma reportada por la Organización Mundial de la Salud. Eso quiere decir que del 15 al 17% de las parejas o casi una de cada cinco pueden presentar dificultad para concebir en algún momento de su vida reproductiva y requieren la ayuda del especialista en medicina reproductiva. Bien, vamos con nuestra segunda pregunta que también la hacen a través de Facebook y Twitter y nos dicen así, ¿cuáles son los factores de riesgo para producir esta condición de infertilidad? Básicamente los factores de riesgo más importantes están principalmente relacionados con la edad femenina. Por encima de los 35 años sabemos que la capacidad reproductiva de la mujer empieza a disminuir en forma importante y esto se hace dramáticamente importante después de los 38 a los 40 años de edad. También hay una serie de factores como la exposición a contaminantes ambientales, las enfermedades de transmisión sexual, entre otros que pueden contribuir al desarrollo de infertilidad. Estamos viendo un cambio en la edad en que las parejas consultan para resolver sus problemas de fertilidad y usualmente vemos con gran preocupación que la mujer que consulta más allá de los 35 años tiene más dificultades para tener un tratamiento exitoso y su pronóstico cambia en forma importante a lo largo del tiempo. Muy bien, vamos con otra de las preguntas que hacen nuestros seguidores en las redes sociales. Esta sobre todo la hacen las mujeres en Twitter interesadas por este tema de la infertilidad femenina. Hay casos puntuales, por ejemplo, Claudia, no puedo quedar embarazada, ya he consultado varios especialistas y no dan con el resultado. Un conocido me dice que puede ser un alto nivel de prolactina ya que mi ciclo menstrual es bastante irregular. Los especialistas consultados solamente me recetan medicamentos para regular la menstruación, pero al dejar de tomarlos regresa la irregularidad. Es posible que sea la prolactina y si es así, ¿cómo la puedo controlar, doctor Rueda? ¿Qué le podemos responder a nuestra seguidora? Sí, la inquietud que manifiesta Claudia es una de las causas más frecuentes de disfunción o anomalía en la fertilidad. El hecho de que tenga ciclos irregulares simplemente nos está diciendo que su ovulación no está sucediendo en forma predecible mes a mes. Y hay diferentes causas para que esta ovulación no suceda en esta forma predecible. Y la hiperprolactinemia o el exceso de prolactina es una de esas causas. Sin embargo, la causa más frecuente que la tienen aproximadamente una de cada siete mujeres en el mundo es el síndrome de ovarios poliquísticos, en el cual la ovulación puede no suceder o puede suceder en forma errática, lo que dificulta a las parejas obtener un embarazo. Vamos con otro caso puntual y lo hace arroba carlos 28 y dice así, mi esposa tuvo un embarazo ectópico, doctor, quisiera saber si es posible que ella pueda volver a quedar embarazada, ya que eso sucedió hace cuatro años y no ha podido quedar embarazada. ¿Qué le podemos responder, doctor Rueda? Indudablemente el embarazo ectópico es una condición que viene en aumento debido a que los factores predisponentes a esta condición vienen en aumento y son usualmente trastornos de obstrucciones de las trompas de falopio que no dejan que el embarazo progrese o el embrión fecundado a su sitio de implantación normal que es dentro del útero. Lo que causa estas obstrucciones parciales o estas cicatrices en las trompas es lo que es muy importante establecer. Normalmente estas pacientes tienen muy buenas posibilidades de lograr un embarazo, pero el hecho de que hayan pasado cuatro años sin que se logre un embarazo espontáneo quiere decir que la causa de esa cicatriz en la trompa de falopio restante no se ha resuelto y se requiere de una radiografía para mirar la permeabilidad de esa trompa, donde si se detecta alguna normalidad seguramente va a necesitar tratamientos de reproducción asistida, como por ejemplo la fertilización in vitro, que en pacientes, en mujeres jóvenes, tiene unas muy altas probabilidades en nuestro centro, Reprotec Centro de Fertilidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de lograr un embarazo. Bien, vamos con otra pregunta que nos hacen a través de Facebook. Dice Brigitte, ¿será que teniendo un quiste o mioma puedo tener hijos, doctor Rueda? Sí, tanto los quistes en los ovarios como los miomas uterinos son condiciones muy frecuentes en la mujer y no siempre se asocian a trastornos de la fertilidad. La gran mayoría de mujeres con miomas en el útero o quistes en los ovarios pueden lograr un embarazo, inclusive en forma espontánea, sin necesidad de gran ayuda o de tratamientos médicos sofisticados. Nos escribe en otro caso particular en las redes sociales, donde está la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dice Daisy, ¿me viene la menstruación antes o en la fecha exacta y no salgo embarazada? ¿Qué le podemos responder, doctor Rueda? Esta pregunta de Daisy es tremendamente relevante porque no solamente las causas de infertilidad se encuentran en la mujer, en trastornos de la ovulación o trastornos de la permeabilidad de sus trompas. Recordemos que para que se dé un embarazo, un espermatozoide y un óvulo tienen que tener un encuentro en un sitio determinado de la trompa. Pero para esto se necesita que haya óvulo y haya espermatozoide. Muy seguramente una mujer que tiene ciclos menstruales normales, que no tiene sus trompas obstruidas, se debe explorar si la causa está en alguna anomalía de los espermatozoides en el hombre. También nos escribe arroba mexicana 25 a través de Twitter y nos dice lo siguiente, tengo dos años de casada y soy irregular y no he podido quedar embarazada. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se realiza el diagnóstico, doctor Rueda? Esta irregularidad en el ciclo menstrual con toda seguridad está reflejando que la ovulación no está sucediendo en forma sistemática. Debe consultar un especialista para que le ayude a identificar en qué momento del ciclo está sucediendo su ovulación. Esto se hace con diferentes técnicas, desde la monitoría ecográfica periódica de la ovulación o con la detección de la ovulación con kits de ovulación que se hace con la medición de una hormona que se llama la LH en la orina todas las mañanas y esto lo puede hacer la misma paciente desde la casa. La causa más frecuente de que haya trastornos de ovulación es el ovario poliquístico, que como les comentaba anteriormente es una condición que sucede en una de cada siete mujeres en el mundo y su manifestación más importante en la mujer en edad reproductiva es la irregularidad en sus ciclos menstruales. Una vez establecida la causa de por qué no está ovulando adecuadamente y si se detecta que es un ovario poliquístico, la solución es muy sencilla porque hoy en día se dispone de una gran cantidad de herramientas para volver esa ovulación regular y que la mujer logre fácilmente su embarazo. Bien, vamos con otro caso particular y lo hace Sandra a través de Facebook y dice ¿A qué edad están consultando con más frecuencia a las mujeres que no pueden quedar en embarazo, doctor Rueda? Bueno, vemos con gran preocupación que las mujeres están posponiendo su vida reproductiva para la segunda mitad de la década de los 30, posterior a los 35 años, cuando el almanaque reproductivo en forma injusta a la mujer le pasa una cuenta de cobro en cuanto a que sus posibilidades de lograr un embarazo se ven disminuidas y más aún las posibilidades de tener una pérdida temprana en los primeros tres meses de embarazo se ven aumentadas. Por esto es muy importante que la mujer, idealmente antes de los 35 años, tenga muy claro cómo quiere resolver su vida reproductiva. Antropológicamente la mujer ya no tiene hijos en la década de los 20, cumple con expectativas personales, emocionales, profesionales, académicas, etcétera, que la obligan a posponer su vida reproductiva. Si esto es así y está viendo que su deseo de ser mamá se ve pospuesto por diversas razones, existe posibilidad hoy en día de poder preservar la fertilidad guardando su potencial cuando los ovarios ovulan huevos de buena calidad que de nuevo tienen posibilidades más altas de lograr un embarazo y segundo, menos posibilidades de pérdida, porque recordemos que el propósito de ayudar a una pareja a tener hijos no es simplemente un embarazo, sino el propósito es tener un bebé con una mamá y una familia feliz en su casa. De tal forma que una mujer que ve que va a posponer su vida reproductiva hasta más allá de los 35 años puede optar por el recurso de guardar sus óvulos congelados antes de esta edad, de tal manera que tenga unas garantías mayores de que ese objetivo de bebé con mamás sanos en su casa se pueda cumplir. Bien, vamos con nuestra última pregunta. La hace Juanita y dice así, Doctor Rueda, ¿cuáles son los servicios que ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá para tratar esta condición de infertilidad femenina? La Fundación Santa Fe de Bogotá, como hospital terciario y uno de los mejores hospitales en Latinoamérica, trabaja en alianza con Reprotect Centro de Fertilidad para ofrecer todas las alternativas modernas de manejo que requieren las pacientes o las parejas con disfunción reproductiva. Desde simplemente la monitorea de ovulación o hacer un diagnóstico básico con exámenes muy simples de cuál es la causa de infertilidad, hasta ofrecer los tratamientos más avanzados con técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro o las técnicas de ICSI o inyección intracetoplasmática de espermatozoides, las técnicas de preservación de fertilidad en pacientes que así lo requieran, bien sea como lo comentamos anteriormente, en las pacientes que desean por razones personales e individuales posponer su vida reproductiva o porque padecen de enfermedades como el cáncer y que previamente al tratamiento para su problema de cáncer desean preservar su fertilidad para un futuro, dado los avances que existen en los tratamientos para cáncer que hoy en día se diagnostican más tempranamente en pacientes más jóvenes y que tienen unas muchas mayores posibilidades de curación y por consiguiente de cumplir con el deseo de ser padres en el futuro. Y para finalizar, doctor Rueda, las recomendaciones acerca de esta condición de infertilidad femenina. La recomendación fundamental para las parejas que tienen inquietudes sobre su potencial reproductivo es consultar tempranamente, pedirle a sus médicos de cabecera, a sus especialistas, que la refieran tempranamente a los centros de fertilidad, ya que con exámenes muy simples que se hacen en el curso de cuatro a seis semanas, podemos averiguar en forma muy precisa cuál es la causa de la disfunción reproductiva y poder ofrecer un tratamiento efectivo sin desgaste o pérdidas de tiempo valioso que retarden el deseo de fertilidad. La segunda recomendación está básicamente relacionada a que si tienen síntomas como los que se comentaron a lo largo del programa, como irregularidades en la menstruación, como antecedentes de embarazos ectópicos, de cirugías pélvicas previas, o en una pareja que tiene aparentemente todo normal y no logra su embarazo en un tiempo prudencial, consultar en forma directa a los centros de fertilidad en forma temprana. Hemos llegado al final de Doctor Chat. Agradecemos la presencia del Doctor Ricardo Rueda Sáenz, especialista en ginecología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá. También estamos en Twitter como arroba fsfb-salud. Y no olviden, numeral Doctor Chat. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!